Te daré a probar mi veneno Así, ahora ya me cansé, no quiero volverte a ver Se ha terminado este juego entre tú y yo Hoy quieres hacerme ver que la culpable soy yo Ahora me toca alzar el vuelo No presiones, déjame vivir Que no pierdo contigo ni un segundo más El aire que respiro es para mí Te daré a probar mi veneno Si dices que soy malvada en el amor Porque tú vas de víctima No, ya no te espero más se terminó Ahora te toca a ti probar Mi veneno te lo voy a dar Ya lo sabes No me supliques más Mi veneno no te aguanto más Muy despacio, bebétela Si rompiste mi corazón, me llenaste de dolor La flor que te regalé se marchitó Sin quererte fue un error Sin quererte fue un error, más todo lo puse yo Ya no, ya no te espero más Ya no te espero más se terminó Hoy quieres hacerme ver que la culpable soy yo Ahora me toca alzar el vuelo No presiones, déjame vivir Que no pierdo contigo ni un segundo más El aire que respiro a mí El aire que respiro es para mí Te daré a probar mi veneno Si dices que soy malvada en el amor Porque tú vas de víctima No, ya no te espero más Ya no te espero más se terminó Ahora te toca a ti probar Mi veneno te lo voy a dar Ya lo sabes No me supliques más Mi veneno ya no te aguanto más Muy despacio Y vete en el vuelo No 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 Gracias por ver el video.